Vamos a empezar Mani, el manicero llegó Cuando vas a manicero por ahí No te olvides de comprar rico manis Cuando vas a manicero por ahí No te olvides de comprar rico manis Y a ti te olvidarás Cuando te compras un manis Toda tu vida cambiarás Y volverás a ser feliz Feliz Y respondieron Va, va Y ahí en el saludo Con el compa Eri Con el compa Sejón A no Mani El manicero llegó Cuando vas a manicero por ahí No te olvides de comprar rico manis Cuando vas a manicero por ahí No te olvides de comprar rico manis Y a ti te olvidarás Cuando te comas un manis Toda tu vida cambiará Y volverás a ser feliz Feliz Ya se va el manicero Ya se va Ya se va el manicero Ya se va Ya se va el manicero Hoy te regresemos Con permiso